Amigos que tal bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a probar el nuevo mapa de minecraft De minecraft De batman El mapa de batman de minecraft Va a estar increible amigos vamos a ver que aventuras nos aguardan Asi que deja tu like para mas videos de minecraft Con este tipo de tematicas porque estan increibles vale Esta increible y gracias xbox por esto Si importantisimo Ahora si que vamos a comenzar vamos a ver que tal se pone esta aventura Y pues amigos vamos a comenzar Vamos a darle Aqui estamos somos batman Y vamos a iniciar esto La aventura del dia de hoy A ver que tal esta el mapa No sabemos que vaya a pasar el dia de hoy Aqui tenemos las ventanas se ve muy bonito La ciudad gotham city se llama Y miren en el centro tenemos El simbolo de batman Vamos a ver que hay aqui alrededor Como pueden ver pues basicamente es un cuarto normal A ver igual Me gustaria aclarar esto desde el inicio Nosotros no somos fans de batman En el sentido de que no sabemos la historia No tenemos nada de contexto Uno se nos matan sus papas Es el caballo de la noche Es la mansión wine no a eso y babufalojos que a lo mejor ustedes ven cosas que nosotros no tenemos ni idea Exacto la mansión eso no me acordaba Entonces por eso lo menciono porque a lo mejor nosotros vemos bien x y no tenemos nada o una reacción épica porque no reconocemos lo que nos están mostrando pero bueno Creo que estamos en la mansión wine Muy bien pues dice que abramos la puerta para iniciar Aqui tengo a ver esto Oh Miren con esto disparo Ay no me hagas daño que me hace daño Perfecto pues dice abre la puerta para empezar Muy bien pues vamos a abrir la puerta Opa Señor wine Por favor dirígete a la baticueva lo mas rapido posible La vida de alfred esta en peligro Amigos hay alguien que se llama alfred que debemos de conocer Wicho necesitamos salvar alfred Alfred no es el mayordomo Oh mira el bat clown Que es este Ah usala para pasar la brecha Ah a donde el oro ahora si no Ah una herramienta que puede ir rápido en bloques dorados Apunta a los bloques Oh He llegado wicho Oh A la bestia y esto Que me puse en los ojos Ay la sensibilidad es siempre bien alta Venga Hola amigo batman Oye Te lo puso a ti también No Entonces yo lo activé Mira acá hay mas Arriba Perfecto Mira usa tu cama para deslizarte Mira aquí esta capa Oh Un tejido duradero que permite deslizarse a grandes distancias Jump y salta de nuevo mientras estas en el aire para activar la capa Mira ahí esta la La El cuarto dañado Casi llegas No es allí No es aquí Ya llegué Como crees Como crees que tengo que volverlo a intentar Lo debes de intentar Vamos Corre Y me haz la mira hacia arriba Eso mero Bienvenido a nuevo batman A ver Que dice esto El batarang El bate de metal lanzable con usos limitados Y un enfriamiento corto Un batarang lanzado puede hacer daño Y activar muchos objetos Interact Mientras sostienes el batarang para lanzarlo Dice algo del Usa el batarang para dejar caer las no se que Ah del aire acondicionado esto Miren aquí Pum Ah y ahí hay otro Pum Perfecto Parkour No me digas que hay que hacer parkour Wicho Yo sé que eres bueno Ahí está A ver Tenemos que subir por acá Dice que tenemos que usar el batarang Para tirar las cajas Estas no Han visto objetos que pueden Ojalá Y pasamos Derrota a los maniquíes usando los guanteletes del infinite O activando el ahorcamiento Mira creo que podemos tirar esto no Dale 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 Pero yo no soy un maniquí Como no Eres un batman falso Toma Toma O sea puedo parecer que soy una piedra Oh se volvió a parar el perro Toma 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 Ahí está Ahí está Ya 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 Si no Bueno pues sigamos Usa la visión de Es la que necesitamos La detective No se que Para revelar el camino Pero no me acuerdo como la activé Yo tampoco Ahí está Ya se la activó No se como Como Ni idea Que ve El camino A lo mejor ayudas al compañero no Ajá Vente Sígueme Para más Diría el guichofurro Ok Me está gustando Está bueno eh Está bueno Y mira llegamos Llegamos al camino Tenemos que subir acá Gracias por seguirnos Sube acá perro Acá no hay nada verdad No batman Te estoy diciendo que subas acá Yo soy el principal batman Ahí se ve que tú eres un infarsante Pero Ah mira ya lo activé con Oh ya lo veo Se me está desconectando el control A cada rato amigos Aquí hay Tiramos esto Fum 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 Au Oye me está gustando esto No ¿Y esto? Control Se me está desactivando otra vez el control amigos Miren que bonita Que bonita pintura Me gustaría tener Mucho dinero de grande Y en mi casa Donde tenga mi familia No Tener un cuadro de este tamaño Ala Con toda la familia Cambio su aspecto me dice Me acaba el aspecto a A batman Oh batman dorado Oh no No es el mismo Pero y la capa dorada Ah eso si no se Ya somos golden Y abrimos puerta Oh Interactúa con el reloj del abuelo Para acceder a no se que A la baticueva Oh vamos a entrar a la baticueva ¿Listos? Ok Ay le di click Nos vamos a la baticueva Mi batman chafa Yo soy batman Oh 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 Ya con esto se inicia Mira aquí tenemos a un amigo Hola Señor Wayne Lucius ¿Tú quién sos? Señor Wayne por aquí Señor Wayne El Joker Ha secuestrado a Alfred Ya ha desaparecido a través de ese portal roto He recopilado información sobre los villanos Que han robado piezas del portal En el batcomputer Una vez que las derrotes a todos Podremos reactivar el portal Y conseguir a ese loco El Joker Vamos con el Joker Con el Brumas El portal en la parte posterior de la cueva Señor Wayne Una nueva tecnología que actúa como un portal A un nuevo reino Bla 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 Mucho texto Miren ahí Pero es fan del Joker Porque ahí tiene un cuadro Si es cierto Mira yo creo que este es el portal ¿Y ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Esta máquina necesita recursos para ser construida Encuentra los recursos requeridos E interact con el Brum Interact Está ahí con su Spangli Para colocarlos Solo se puede colocar un recurso a la vez Presione los botones a continuación Para obtener más información Esta máquina desarrollará el test Y los enemigos cuerpo a cuerpo Se distraerán con el pastel Hasta que se lo coman Mira acá hay otro Encuentra los recursos requeridos Ok yo creo que tenemos que conseguir esto Ajá También aquí hay Uno de esos ¿Y esto es donde los conseguimos? ¿Aquí en la baticueva? Haciendo misiones ¿No? Me imagino ¿Y dónde están las misiones? A ver a ver Oigan a ver a ver A ver ya Ya los perdimos un poquito Voy acá arriba Otra vez donde estaba toda la misión Esto Aquí debería haber algo A ver He recapilado información Sobre los villanos Que han robado piezas del portal Una vez que los derrotes a todos Podremos reactivar el portal El portal en la parte posterior De la cueva Una nueva tecnología Que actúa como un portal Estamos con el ayuntamiento Y tal y como se desveló Fue saboteado por el Joker El Joker secuestró a Alfred Y pasó mientras que los otros matones Rompieron pedazos de obsidiana Y huyeron con ellos Hasta que se repare Nos ofrecimos como voluntarios Para mantener el portal aquí Para su custodia Ok, ok, ok Y si lo que hacemos es Irnos en el batimóvil En el batimóvil ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡Sí salí! ¡Hermano! ¡Salí con el batimóvil! ¡No era la idea! ¿Ya estás fuera? ¡Espérate! ¡Súbete a mi coche! ¡No puedes! ¡No puedes! Porque mira Si abres el mapa Hay puntos Donde hay símbolos de Batman ¿Tendremos que ir a ellos? ¿Tendremos que ir ahí? No, me imagino Vamos al azul ¿Qué es el que más Está más cerca? ¡Ay, enemigos! ¡Empregos! ¡Vean! ¡Están buenos! Pasamos ustedes Hasta la próxima Son customizados Y toda la cosa, ¿eh? ¡Ay! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ven! ¿Cómo que eres Batman y huyes? Es que yo soy el chafa Es lo que estoy viendo Sígueme ¡Opa! ¿Quién piga? Hasta la próxima ¡Oh! ¡Miren estos mobs! ¡Están buenísimos! ¿Para dónde? Ah, ok Y luego tiramos esto Oye, está bueno esto, ¿eh? Está buenísimo ¡Para arriba! Ahí está ¡Listo, listo! ¿Y ahora? ¡Aquí! ¡Mira! ¡Oh! Se va a encontrar una nueva pieza de rompecabezas ¡Vean sus piezas de rompecabezas Y distrito de almacenes Recolectadas en la Baticueva En la Baticueva Para acá Oh, mira Estamos en las alturas de Gotham Somos Batman ¡Vuela! ¡Ah! Pegaron en el aire Llegué acá, ¿eh? Perfecto ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí llegué! Mira, ya estoy llegando, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caminemos! ¡Caminemos, amigos! Tenemos que ayudar a nuestro mayordomo No veo como tal una misión o algo Aquí hay algo Ah, pero no es misión, ¿no? No ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí! Sirve para derretir el hielo ¡Ah, sí! ¿Lo derrites? ¿Por dónde andas? Oye, oye Llegué como a un laboratorio Llegué a un laboratorio Llegué a un laboratorio ¿Dónde andas? ¡Ah! ¡Estoy peleando por vida! ¡Estoy peleando por mi vida! Te veo, te veo Ahí voy, ahí voy Ahí está ¿Vamos acá? No mueras Y logramos pasar por acá En su cara, perros Y aquí encontré un laboratorio No sé si puedas venir conmigo A ver, voy Mira, Bat Bacon ¡Ahí hay un enemigo! ¡Vamos a matarlo! ¡Venga! ¡Vamos a matarlo! Este es el primer enemigo que tenemos ¿Qué pasó? Soy yo el miedo Sí es ese ¡Hola! ¿Y es Iron Man? ¡Es Iron Man! ¡Fake! ¿A dónde vas? ¿No le podía pegar? ¡Ah! ¿Sí es el señor frío? Sí, ¿no? Es el señor frío Dice que un villanazo Es el señor frío ¡Es bien collón! Luego no, se fue ¡Ah! ¡No me pegues! Yo no soy el señor frío Pues yo creo que es un indicador, ¿no? De que tenemos que subir Tenemos que entrar Mira, 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 mira ¿Esto tiene electricidad? Pero como soy Batman ¡Ah! Tenemos que ver Cómo hacerle Para no morir Como murió mi hermano Mira acá Sígueme ¡Para más! Mira, 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 mira Aquí está la otra entrada De laboratorio O esa cosa Y también hay agua Y hay un Tipo parkour Y mira aquí Es donde se ve como un laboratorio Se ve como un laboratorio aquí A ver Vamos a ir por acá ¿Te parece compañero Batman? Me parece compañero Batman Vamos a romper esto ¡Ah! ¡No! No, mi compañero Batman No supo hacer parkour Perdóname, soy menso No me dice por dónde ir Se desconectó a mi contra ¡No! ¡Uy! Ah, esto me va a hacer daño ¡Ah! Mira, qué listo el Mark Heroes Listo Pasa para acá Para después volverla a pasar para allá ¡Listo! Cuidado, atacan, ¿eh? ¡No! ¡Ayuda! Mi control se desconectó ¡Y yo tengo dos corazones! ¡No! ¡No! ¡Voy a valer! Te cubro Te cubro Te cubro A ver Pasamos por acá arriba Y activamos visión ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! No me sirve de nada mi compañero ¡No! ¡Más enemigos! ¡No! ¡Uy! Más enemigos Más enemigos Mátalos ¡Doctor miedo! Lo hiciste muy complicado ¿A poco sí es muy importante? Para que lo matemos de dos tortazos Sí, sí Para que lo matemos de dos tortazos Ya me quemé mi cerebro Para... Ni siquiera... Es más, ni siquiera quiero conocerte Ni siquiera quiero pelear por ti Y ni siquiera me llegó la señal de la... Señal Sí, sí, sí Quédate con mi mayordomo Ya, ¿para qué le hacemos? Pues quédatelo ¡Oh, señor frío! ¡Aquí está! ¡Aquí lo tenemos! ¡No! ¡Estás listo! Fase 1 se llama... Ok, hay más fases Hay más fases ¡Vamos, Gucho! ¡Vamos! ¡Mira! Podemos tirarle esto encima de su cabeza ¡Ah, claro, claro, claro! Recuerden que esto que dicen es para la minecon ¡Ah, sí, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahora sí, dale! ¡Dale con todo! ¡Que me pongan en la minecon diciendo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, señor frío! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! Muerto, muertísimo, muertísimo, muertísimo Más muerto que los míos Se va a guardar, se va a guardar Va a campear el perro Y regenerando ¿Cómo crees que regenerando? ¿Será que ya inicia su fase 2? Otra vez, fase 1, dice Es que esto, ¿qué? Se regenera el perro A lo mejor hoy tenemos que hacer algo para eliminar que se regenere Algo tenemos que hacer Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo pre... Prensado Ni me hace daño Tú me explorando, tú me explorando El coco se me quemó El coco se me quemó Igual, eh ¡Ah, mira, mira, mira! Algo está pasando aquí Hay que tapar esas, yo creo Mira, mira, como que... ¡Ah! Sí, 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 sí Algo está alimentando acá ¿Qué es esto? ¡Es eso! ¡Esto está alimentándolo! Hay que hacer como que esto se congele ¿Se debe de congelar? Pues para pasar allá, ¿no? No, tenemos que pasar por arriba Por arriba, por arriba está todo Por arriba tienes que llegar A ver... Sí, 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 sí Así tenemos que hacerle Ah, sí, todo es todo Ah, ¿ese será esto? ¡Ah, ya se congeló! ¡Ya se congeló, Bucho! Es esto lo que... Esto es lo que le está dando poder al señor frío Pero ¿cómo lo detenemos? A ver, ¿hay que matarlo? ¿Hay que volverlo a matar? A lo mejor en lo que está muerto, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí Ya, se va a regenerar Se va a regenerar Ahora A ver, a ver, a ver, a ver Mira Y esto va a comenzar a dar señal para acá La que está dando es la de ahora Es la de acá ¡Vamos! Es la de acá, es la de acá Tenemos que subir ahora por esta parte ¿Pero si hay así como una palanca o algo? No, no hay palanca Sí tienes que ser por arriba No me digas eso Ya la rompí La rompí, la rompí, la rompí ¡Perfecto! Ya está la fase 2 Ahora sí Ya es fase 2 Ya es fase 2 Ya es fase 2 ¡Ven, bien, bien, bien! Mira Nos tardamos en descifrar el código Pero se consiguió ¡Noooo! Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Bien, 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 bien Mira aquí aquí lo podemos autorar Dale, 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 dale No lo dejes sacar Y listo No se puede mover Mira, mira Cómo sufre Mira cómo sufre Dale, dale, dale Toma, 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 toma Listo, ya Se va a regenerar Se va a regenerar Ahora Hay que ver cuál Fase final ya ¡Ah, genial! ¡Vamos! Eso es por todo lo que hiciste que pensara Pero como soy el principal Pude descifrar de dónde venía tu poder Eso sí, eh El marquero se la supo ¡Toma! Yo le estoy lanzando batarangs Toma ¡Órale! 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 ¡Ahí está! ¡Se murió el perro! ¡Ahí está! ¡Vean qué buenas animaciones! ¡This is Minecraft! ¿Estamos en Minecraft? ¡Ve! ¡Ve! ¡Capturado! ¡Capturado! ¿Y luego? ¡Ah, ok! Click derecho o izquierdo ¡Ha ser rotado el señor Frizz! Ha sido llevado al no sé qué Pero su jet-get ha quedado atrás El lanzador de hielo El rayo de hielo del señor Frizz se lanza ¡Carambanos! ¡Lanzar un carambano al agua o algo húmedo lo congelará! ¡Lanza un carambano a los enemigos! ¡Los hará congelarse y ralentizarlo! ¡Oh! ¡Aquí lo tenemos! ¡Ah! ¡Aquí tenemos! ¡Obsidiana encarchada! ¡Ve a la baticueva para colocarla! ¡Mira! ¡Allá arriba hay una pieza de rompecabezas! ¡Ah, amigo! Y aquí ya podemos usar esto, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Cómo la uso? ¡Ándale, sucese bien! ¡Acá arriba! ¡Ahí está el loro! ¡A ver! ¡No! ¡Les digo, a veces me falla, me falla! ¡Ahí está! ¡Bien! Aquí está el loro ¡Ahí está! ¡Y trampilla! ¡Oye, está difícil esto! ¡Oh, aquí está! ¡Eh! ¡Ya tenemos! ¡Aquí ya! ¡Ay! ¡Y podemos ir a la baticueva! ¡Pues vamos de una vez, ¿te parece? ¡Con este! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos con este! ¡Vámonos a la baticueva! ¡Vámonos a la baticueva! ¡Ahora! Tenemos la obsidiana encarchada para algún lugar Y tengo yo también Ace Metal A ver, ¿dónde lo colocamos? Aquí hay un portal ¿Se puede colocar este aquí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pusiste la obsidiana ahí, ¿verdad? ¡Ajá! Ya me la quitó ¡Ah, claro! Yo creo que este va a ser uno por cada villano para armar un portal El portal, sí, sí, sí Y es el portal del Nether Así es Los otros, sí, son acá, ¿no? Tenemos estos cinco ¿Tú sabes dónde? Mira, acá había uno Por ejemplo, mira, aquí hay tres Ok ¿Son de esos? Sí, 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 sí ¡Oh! Blacksmith Uno de tres Y tengo dos más, ¿eh? Acá hay más, mira A ver, a ver, a ver, a ver Mira Ahí está Ahí está Ya no tengo bloques Perfecto Muy bien Primer capítulo de Batman terminado Deja tu like Deja tu like Tu comentario Escribe bonito Escribe cosas increíbles Nosotros somos los Liu Y nos vemos Chavos Bye, bye 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 Gracias.